¿Sabías qué? Markflix es el canal número uno de las mejores series, y por ello creamos una aplicación para ti, con Markflix te olvidas de estar pagando mensualidades de hasta 20 dólares, olvídate de estar viendo miles de anuncios mientras miras tus series favoritas, descarga nuestra aplicación y disfruta de tus series, sin interrupciones, sin anuncios, y en alta calidad, te dejamos el link en la descripción. ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! ¡Son los que se llevaron a mi mamá! ¡Con esto voy a ser muy popula! Bueno, comunícame con el señor Peluche, escuincla. ¡Esto lo tienen que saber mis amigos! Mi papá no está, ¿ustedes son los de la banda del secuestro exprés? Así es, queremos 500 mil pesos, nos volveremos a comunicar. ¿Bueno? ¡Bibi, mi amor! ¿Ya sabes algo de tu mamá? Sí, ya habló la banda, quieren 500 mil pesos. ¿Qué, qué? ¿500 mil pesos? Tu mamá quiere contratar a una banda que cuesta 500 mil pesos. Yo creo que es la banda del recono. No te preocupes, pa. Ahorita hablo para localizar a la banda Timbiriche y haremos un re-reencuentro. Yo soy muy perspicaz y algo me dice que ustedes no organizan fiestas. Más bien creo que me tienen secuestrada. Así es, señora. Ok, ok. ¿Y qué se necesita para que me suelten? Que su marido pague el rescate. ¿Mi marido? ¿Pagar un rescate? ¡Auxilio! Estoy tan endrogado con tantos gastos, pero no importa, yo no me voy a quedar atrás. Le voy a hablar a tu madre para ver cómo va con su sorpresa. ¡Ey! Si contesta el teléfono le va a costar muy caro. ¡Ay, no se preocupe! El que llama paga. ¿Hola? ¡Hola, mi amor! Oye, voy a necesitar un poquito de dinero. ¿Te paso al señor del expreso? Ok. Encima voy a tener que pagarle el numerito a tu madre. Señor Peluche, ¿ya tiene los 500 mil pesos? No. Es que usted no sabe todas las drogas que tengo. ¡Ah! Entonces podemos llegar a un arreglo. No tiene que ser todo en efectivo. Bueno, pero primero quiero ver todo lo que ustedes son capaces de hacer. ¿Eh? Les voy a pedir su catálogo. Pues si quieren le mandamos el índice. Sí. Por favor nos vemos a las 5.59 en mi casa. ¿En su casa? Bueno, pero le advierto una cosa. No quiero trucos. ¿Qué pasa? ¿Algo malo? Sí. Tu mamá se nos adelantó. Cancélale David Copperfield. Dijo que no quiere trucos. Buenas tardes. Básale. Básale. Hola. Órale, órale. Éntrame. Éntrame. Buenas tardes. Apúrese. Por favor, me están pagando muy bien. No quiero errores, ¿sale? No quiero errores. ¿Qué hace aquí esta avalancha de gente? No la quiero aquí. Ok, ok, ok. Si no quieres la avalancha, pues te la catafixio. Por una sala de muebles con el trozo. Hola, hermanita. Fue muy precipitado, pero ya todos los timbiluches están a punto de llegar. Ay, qué bueno. Aparte, con esa la nota que nos ofreciste, te traigo a Thalía desde Nueva York. Ay, qué bueno. ¿No crees que falta alguien en esta fiesta? Los invitados. No invité a nadie. No, papá. Yo digo de mi mamá. No deberíamos festejar si todavía no regresa. Ay, baby, ¿por qué siempre eres una guapietas? ¿Por qué no eres una niña normal? Nada más que mi mamá ya se nos adelantó. ¿Se nos adelantó? ¡Mamá! ¡Silencio! ¡Mamá! ¡Silencio! ¡Ya están durmiendo! ¡No están... ¡Cállese! ¡Ya se van! Señor Peluche, los 500 mil pasos o la droga. ¡Aquí, aquí! ¡Ay, qué bueno que llegaron! Este es mi coche. El que se robó la vieja esta chismosa y meticha del 13. ¿Qué? ¿La Chapoy? ¡No! Federica Peluche, la que vive en el departamento 13. Vamos por ella. ¡Vamos! Sí, vayan, vayan, es por ahí, por ahí. Lo siento, niño, no puedes pasar. Hay unos sujetos muy crueles y peligrosos allá arriba. Ya lo sé, vivo con ellos. ¡Ay, ya entendí! ¿Entonces ustedes secuestraron a mi esposa y son los de la buscada banda del Secuestro Express? Sí, y más vale que nos pague los 500 mil pesos. Si no, nos llevamos a su esposa. ¿Y si se la llevan, como cuándo la regresarían? ¡Ay, momento! ¿Cómo que 500 mil? Cuando secuestraron a mi prima, pidieron un millón. ¿Y eso qué? Ya tiene celulitis. Yo valgo por lo menos el doble. ¿O cuánto valgo para ti? 937. Págalos bien o me van a matar. ¿Cómo en cuánto me saldría el velorio de tu mamá? Por 8 mil pesos. 7 mil 200 y la tele de la cocina. ¡Juega! Ay, Ludovico, no puedo creer que solo valga 7 mil 200 pesos para ti. Más mi tele de la cocina. Es que estamos muy gastados, mi amor. Mira, en la fiesta me gasté un millón 127 mil 527 pesos. ¿1 millón 127 mil 527 pesos? Oiga, ella tiene razón. Usted recodo. ¡Oígame, con mi marido no se meta! ¡Ya, cállese! ¡Oígame! ¡A ella no la toca! Ay, me dio un garnuchazo. ¡Ay, déjelo! ¡Déjelo! Si quieres, eres tuya y de su cómplice. Las veces que quiera de aquí a dos meses, incluido el masaje. Pero no le haga daño a mi marido. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Arriba las manos! ¡No! ¡No, ustedes no! ¡Que nadie se mueva! ¡Ustedes no! ¡Wow! Este es el cumpleaños más divertido que he tenido. ¡Gracias, papá! Señor policía, ellos son los de la banda del Secuestro Express. Los criminales más buscados. Gracias, chiquita. Y ahora, el cheque de la recompensa es tuyo. Gracias por haberlos atrapado. ¡Un millón ciento veintisiete mil quinientos veintisiete pesos! ¡Y con esto voy a poder pagar todas mis drogas! ¿Drogas? ¡Llévenselo! ¡No, no, no, no! ¡Pero no, no me entendió! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Pero ese no! ¡A la pica de peluchas! ¡A la pica de peluchas! Oficial, gracias, ¿sí? Al fin se aclaró todo, ¿eh? Estamos para servirle. Gracias. Mi amor, estoy tan orgullosa de ti. ¿Sí? ¡Me defendiste! ¡Sí! ¡Ibas a dar tu vida por mí! ¿Sí? Espérense, espérense, todavía falta mi sorpresa. Ay, mi hijito, ay, chiquito. ¿Es aquí la fiesta de Ludoviquito? ¡Sí! ¿Dónde está Santa Claus? Yo quiero a Santa Claus. Yo sé que debo estar dormido. Lo siento, no pueden pasar. ¡No pueden pasar! Jimmy, Jimmy, somos dos parejas, Jimmy. Dos parejas. Pásenle. ¿Pareja? Pásenle. Gracias, pareja. A ver, ustedes dos, pásenle. Arriba, arriba el ánimo. Venga, venga, venga. Dale chance a mí. Pásenle, pásenle. A ver, es todo, todo. Por abajo, ¿eh? 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 ¿Cuál va a ser tu sorpresa para Ludoviqui? ¿Cuál va a ser tu sorpresa para Ludoviqui? Una sorpresa, fíjate, que le va a gustar más que tu regalo. No lo creo. Lo importante no es quién le da lo mejor, sino que se lo ven todo con cariño, ¿no creen? ¿Qué dijo la niña? ¿Qué dice? ¿Por qué no puedes hablar como una niña normal? Bueno, vamos de ahí. Deberías, deberías, deberías... ¡Levanten las cosas, de veras! ¿Deberías valorar el esfuerzo que hago? Por hablar, por hablar. Por hablar. Ahora, ¿el esfuerzo que haces por hablar?